Precisamente tú, precisamente tú Me juzgas de esa forma tan salvaje Precisamente tú, mi sombra y reflejo Una mala copia de mi vida me das pena y coraje ¿Quién? 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 ¿Quién te ha puesto en contra mía? De la noche al día y decide por ti ¿Quién? 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 Manda en tu corazón, domina tu razón Y decide por ti ¿Quién? 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 ¿Quién rompe tus ideas? No te deja ser quien eras Y decide por ti ¿Quién en vez de amigos Me está buscando enemigos Precisamente tú Precisamente tú A mis espaldas hablas mal de mí Cobarde Precisamente tú Me estás vendiendo Yo que te he visto arrastrarte a mis pies Para comprarme ¿Quién? 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 ¿Quién te ha puesto en contra mía? De la noche al día Y decide por ti ¿Quién? 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 Manda en tu corazón Domina tu razón Y decide por ti ¿Quién? 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 ¿Quién rompe tus ideas? No te deja ser quien eras Y decide por ti ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién en vez de amigos Me está buscando enemigos? Precisamente tú 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 Pre-5-0- República 2-2-2-2 juta elijk 2-3-3-6 2-4-1-2-2 18.